Uno tú y una yo Y sonreír, yo entre los dos Dime, dime, baby, baby Chuga en mí, dame tu sabor, dulzón Dame tu sabor, dame tu dulzura Baby, chuga en mí, dame tu sabor, dulzón Dame tu sabor, dame tu dulzón Chuga, 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 chuga Otra vez no pasará Y nada nos podrá separar Tú junto a mí Quiero estar contigo en paz Y olvidar todo aquello que pasó Para nuestro bien Dime, dime, baby, baby, chuga en mí Dame tu sabor, dulzón Dame tu sabor, dame tu dulzura Baby, chuga en mí, dame tu sabor, dulzón Dame tu sabor, dame tu dulzón Chuga, 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 chuga Dime, dime, baby, chuga en mí, dame tu sabor, dulzón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!